El gobierno del estado invierte en el desarrollo de los talentos de los estudiantes, a través de apoyos económicos que los estimulen a terminar su preparación. Así lo señaló el gobernador Marco Mena durante la entrega de becas de educación superior para manutención y apoyo. Si invertimos en capital humano, vamos a poder tener rendimientos como sociedad en todos los ámbitos, desde el económico hasta el de funcionamiento de las comunidades y de los municipios más efectivo. Es amplia la historia y son numerosos los casos en los cuales la inversión en capital humano, invertir en las personas, invertir en que su talento se desarrolle y crezca, se fortalezca, son no solamente positivas sino de gran impacto. Así que aquí en Tlaxcala nosotros vamos a hacerlo a partir del esfuerzo estatal y con el respaldo del presidente. En este sentido, Marco Mena expuso que con el programa de becas estatal, cada año se distinguirán a los mil mejores estudiantes de educación superior en Tlaxcala y otorgarán un estímulo económico a todos los estudiantes que terminen la preparatoria con un buen promedio de al menos 8.5. Y vamos también a hacer un esfuerzo como gobierno estatal para poderles dar la oportunidad de cursar un seminario profesional en universidades muy prestigiadas de México y también del extranjero. De entrada, en la universidad en donde tuve oportunidad, gracias al esfuerzo de México y al esfuerzo de instituciones mexicanas con becas como la que están ustedes recibiendo, la Universidad de Chicago en donde tuve oportunidad de estudiar. Pero habrá otras, tanto en México como en el extranjero. Y vamos a dedicar, además de las becas que estamos entregando y que hemos entregado este año, 100 millones de pesos más para que podamos tener un programa estatal de becas que fortalezca la posibilidad de que más las caltecas terminen preparatoria. Claudia Islas Carmona, en representación de los estudiantes beneficiados, agradeció este apoyo que dijo, les permite cubrir diversos gastos escolares. Cabe destacar que en esta acción bipartita entre el gobierno del Estado y la Federación fueron entregados 30 millones de pesos a 2.770 estudiantes de educación superior. Maritz Hernández, Ahora Noticias.